So I'm sorry to my unknown lover Sorry that I can't believe That anybody ever really starts to fall in love with me Una chica muy, muy talentosa y su canal está creciendo muchísimo Estoy muy seguro que va a transformarse en una gran estrella Yo estoy seguro que estás un poquito interesado en Mara, me parece ¿Quién? ¿Yo? Sí No, eh, bueno, sí, sí estoy interesado, pero en su carrera Mara, no pienso repetir errores del pasado Yo ya no soy así Pensé que eras más original Ese cuentito de que de la nada te convertiste en bueno Ya lo hizo Carmina No voy a dejar que me destruya No lo pienso hacer No, 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 no. ¡Gracias!